Algebra de Valdor Hay que sustituir cada letra por su respectivo valor numérico Aquí tenemos 4P La P vale 1 cuarto, entonces queda 4 por 1 cuarto Más 2B Y la B vale 2 Entonces queda 2 por 2 Cerramos, abrimos otro paréntesis 18N La N vale 2 tercios, entonces queda 18 por 2 tercios Menos 24 por P 24 por 1 cuarto Cerramos, más 2 que multiplica a 8M Y la M vale 1 medio, entonces 8 por 1 medio Más 2 Y esto por 40P Y la P vale 1 cuarto 40 por 1 cuarto Más la A que vale 1 En el otro paso hacemos las operaciones que quedaron indicadas Aquí tenemos 4 por 1 cuarto 4 dividido 4 igual a 1 Más 2 por 2, 4 18 por 2 tercios 18 dividido 3 es igual a 6 Por 2, 12 Menos 24 dividido 4 igual a 6 Más 2 8 por 1 medio 8 dividido 2 es igual a 4 4 más 2 4 más 2 Todo esto por 40 dividido 4 igual a 10 Más 1 Seguimos operando Aquí nos da 5 Por 12 menos 6 Igual a 6 Más 2 que multiplica A 4 más 2 que es igual a 6 Por 10 más 1 que es igual a 11 Hagamos estos productos 5 por 6 30 Más Terminemos de cerrar aquí paréntesis 2 por 6 12 Por 11 132 Y 30 más 132 Es igual a 162 Y 162 Es el valor numérico de esta expresión algebraica Para estos valores particulares de las letras O sea para estos valores numéricos particulares Con esto termina la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender